¡Muñete! Partieron. Partió desmejorada, Hatva. Por el centro a la vuelta en el primer lugar. Segunda por los palos, suspira la niña. Tercera es Palmora, cuarta Allianz, quinta Fata Morgana, sexta a cuerpo y medio, Muniat Alnufus, al sexto lugar Doña Goyita, séptima Muniat Alnufus, octava por los palos, Delcy, novena y Latura. Décima te quiero mucho. Última Hatva a un cuerpo. A la vuelta, cuerpo y medio, sobre suspira la niña. Tercera Pescuezo, Fata Morgana, cuarta Doña Goyita, a medio cuerpo, quinta Allianz por los palos, curo de los 900. Sexta es Palmora, tres cuerpos, séptima Muniat Alnufus, a medio. Octava, Delcy, a dos, novena se ubica Hatva, la que pasa al octavo lugar, novena queda Delcy, décima y Latura. Última te quiero mucho a tres cuerpos. A la vuelta, cuerpo y medio, sobre suspira la niña. Tercera Fata Morgana, cuarta Allianz por los palos, quinta por el centro Doña Goyita, sexta Muniat Alnufus, a cuatro cuerpos, séptima a un cuerpo Hatva. Octava y Latura, novena Delcy, décima es Palmora. Última sigue, te quiero mucho. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia Allianz por los palos, las dos iguales con a la vuelta, tercera Fata Morgana, cuarta suspira la niña. Quinta Muniat Alnufus, nuevamente a la vuelta, pasa al primer lugar en los últimos 200. Segunda Allianz, tercera Muniat Alnufus, cuarta subga Hatva. A la vuelta aumenta su ventaja, cuerpo y medio. Segunda Allianz, tercera Muniat Alnufus por el centro, cuarta más abierta Hatva. A la vuelta, medio cuerpo sobre Allianz, tercera Muniat Alnufus, y gana a la vuelta por medio cuerpo sobre Allianz, tercera Muniat Alnufus, cuarta Hatva, quinta subicó Dayagoyita, sexta Fata Morgana, séptima Delcy, octava es Palmora, novena te quiero mucho, décima y Latura, última suspira la niña. Muniat Alnufus. Partieron. Partió desmejorada Hatva. Por el centro a la vuelta en el primer lugar. Segunda por los palos, suspira la niña. Tercera es Palmora, cuarta Allianz, quinta Fata Morgana, sexta. Están entrando a tierra derecha. A corta distancia Allianz por los palos. La dos iguales con a la vuelta, tercera Fata Morgana, cuarta suspira la niña. Quinta de Muniat Alnufus, nuevamente a la vuelta pasa al primer lugar en los últimos 200. Segunda Allianz, tercera Muniat Alnufus, cuarta subga Hatva. A la vuelta aumenta su ventaja, cuerpo y medio. Segunda Allianz, tercera Muniat Alnufus por el centro, cuarta más abierta Hatva, a la vuelta medio cuerpo sobre Allianz. Tercera Muniat Alnufus y gana a la vuelta por medio cuerpo sobre Allianz. Tercera Muniat Alnufus, cuarta Hatva, quinta subga. Tercera Muniat Alnufus, cuarta moda thứ 소개. Tercera Muniat alnufus por el centro, cuarta Hatva, quinta subga. Tercera Muniat Alnufus y gana a la vuelta por medio cuerpo sobre Allianz.